El mundo gira en torno a la tecnología y en el sector de la educación nos estamos moviendo a su misma velocidad. Estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia diseñan estos días sus propuestas para competir en un decatlón educativo de hackers. ¿Cómo utilizarías la inteligencia artificial para mejorar los procesos de aprendizaje? ¿Cómo reducir las diferencias entre países para democratizar el acceso a la tecnología? Hack4Edu, el hackatón internacional más grande de Iberoamérica, celebró este año su cuarta edición, batiendo todos sus récords. A partir de ahora y en las próximas 72 horas va a haber más de 500 mentes brillantes pensando de manera creativa para dar respuesta a los retos que tiene la educación en el mundo. 10 países conectados de manera híbrida, 30 universidades trabajando juntas, 534 hackers desarrollando propuestas. Sus proyectos optarán a 7 premios y se medirán a los de sus rivales de 9 países diferentes. Quisimos buscar una solución, quisimos aportar nuestro granito de arena y lo conseguimos. Creo que estamos hablando de una edición muy potente. Y también quiero daros la enhorabuena especialmente porque, jo, sabéis, mucho de educación. ¿Y el resultado? Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Es increíble. Muchas gracias, Bula, por el premio. De verdad, ahorita mismo lo veré que tengo el corazón con mi papita Mil. Es muy bonito. Ha habido una camadería muy chula. Un buen rollo increíble. Creo que es una experiencia que merece la pena. Creo que si se tiene la oportunidad deberías apuntarte. No os perdáis la quinta edición de Hack4Edu. Será la revolución de la revolución. Este vídeo también ha sido trabajado con IA. Las herramientas no tienen límite.